Iniciamos con las noticias de Norte de Santander en este espacio, un norte productivo para todos. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares con la información. Estos son los titulares. Gobernación hizo entrega de implementos deportivos a Delegación de Norte de Santander que participará en los XX Juegos Nacionales de Servidores Públicos. Administración Departamental y Secretaría de Desarrollo Económico realizarán este jueves Feria Microempresarial en Los Patios. Más de mil personas participaron del encuentro intergeneracional organizado por la Secretaría de Desarrollo Social. Estas son las noticias. La gobernadora encargada, Sonia Arango, hizo entrega de implementos deportivos a los miembros de la Delegación de Norte de Santander que participarán en los XX Juegos Nacionales de Servidores Públicos CORDEMO a realizarse del 23 al 30 de junio. La Delegación Norte Santanderiana ya cuenta con los implementos deportivos necesarios para competir en los XX Juegos Nacionales de Servidores Públicos CORDEMO 2019. En esta ocasión, la gobernación participará en 20 disciplinas deportivas. Hoy les entregamos las herramientas de trabajo, los balones, las raquetas, los tejos, los minitejos, los tacos, los petos, gafas para lo que es tema de natación, los gorros, las pelotas, del tema de tenis de mesa, tenis de campo. Y en todo hemos entregado todas estas herramientas para que cada uno de ellos tengan como representarnos en estos Juegos Nacionales que vamos a llevar a cabo ahorita del 23 al 30 de junio. Con el material deportivo que fue entregado a técnicos y delegados, se fortalece la preparación para las justas, un compromiso al que el gobernador William Villamizar Laguado le ha apostado con un equipo de trabajo para lograr resaltar el deporte en la región y el departamento. Son implementos de buena calidad, lo que se requiere y son como requisitos para poder jugar. Entonces estamos recibiendo esto con gran anhelo porque lo estamos esperando. Cordemo 2019 será la competencia que permitirá exaltar la ciudad, los escenarios deportivos con los que cuenta la región, una oportunidad comercial y turística con la llegada de más de 4 mil competidores que harán de la ciudad su hogar por unos días. Todo está listo para que Norte de Santander reciba 32 delegaciones que participarán de los vigésimos Juegos Nacionales Deportivos de Servidores Públicos 2019. Del 23 al 30 de junio, Cúcuta y su área metropolitana se vestirán de competencia y deporte. La gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Económico liderará este jueves en el municipio de Los Patios la feria microempresarial que busca apoyar a los pequeños y medianos empresarios de ese municipio para nuevos proyectos. El objetivo será lograr que los microempresarios de este municipio y del área metropolitana de Cúcuta puedan acceder a créditos para sus proyectos que permitan generar oportunidades laborales con acompañamiento institucional desde la Gobernación y la Alcaldía de Los Patios. Esta feria de servicios van a estar invitados todos los emprendedores y empresarios del municipio de Los Patios donde va a ser una feria de servicios muy importante para este municipio y se van a llevar a cabo créditos avalados con el 0.92% de interés y el municipio de Los Patios aporta un incentivo a este crédito. Este ejercicio se logra gracias al convenio entre la Gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Administración Municipal de Los Patios buscando fortalecer a los microempresarios. Nosotros tenemos con el municipio de Los Patios un convenio interadministrativo que se realizó en años anteriores gracias a ese convenio pues el municipio de Los Patios hizo un convenio con Comutrasan donde los empresarios van a tener el beneficio de poder adquirir créditos a muy baja tasa de interés. La Feria de Créditos y Servicios Empresariales será este jueves 20 de junio en la Alcaldía de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta. Más de mil personas entre adultos mayores, jóvenes y niños de la ciudad de Cúcuta se dieron cita en una jornada cargada de diversión, actividades culturales y recreación en el denominado Encuentro Intergeneracional liderado por la Secretaría de Desarrollo Social en el Ecopanque. El encuentro ofreció muestras interculturales, actividades sociales, intercambio de experiencias, ideas y conceptos en la que participaron jóvenes, adultos y niños de diferentes asociaciones de las comunas de Cúcuta. Fue muy chévere la bailioterapia que tuvimos, todo estuvo muy bien y gracias señor gobernador porque la pasé muy bien con mi papá y mis abuelos. Estamos un feliz día con el señor gobernador por tener en cuenta las asociaciones de adultos mayores y a todos los participantes que estamos muy bien y gracias a mi Dios pues estamos muy agradecidos por todas las peticiones que están haciendo y todas las colaboraciones que están para adultos mayores. Este espacio permitió que los asistentes intercambiaran saberes culturales desde los más pequeños hasta los más grandes y compartir experiencias significativas a fin de relacionarse y conocer las diferencias entre cada generación. Tres generaciones, adultos mayores, jóvenes y niños donde se están articulando las experiencias que tienen nuestros abuelos de territorio contándoles a ellos sus valores, sus culturas, sus costumbres y lo que hacemos hoy es articular eso. Que hoy en este conversatorio nuestros abuelos les expliquen a los niños y a los jóvenes cómo era su niñez, cómo era su juventud. Con estas actividades la Secretaría de Desarrollo Social cumple una de las metas expuestas por el gobierno departamental en el acompañamiento a las personas mayores, jóvenes y niños y quienes hacen parte del enfoque diferencial. Y en busca de cumplir con la resolución 01-8858 de 2018 con respecto al PAE étnico, Norte de Santander continúan las mesas de trabajo con los representantes de las comunidades indígenas de la región con el fin de que antes de finalizar el año se pueda dar inicio a este programa diferencial. Para la última semana de junio desde la gerencia del PAE se lidera el encuentro con las tribus Uwa y Barí que serán las beneficiadas a través de esta iniciativa con el objetivo de dejar estipuladas las minutas alimenticias que se entregarán cuando la resolución se empiece a ejecutar. El próximo 26 y 27 de junio avanzaremos con nuestras segundas mesas de trabajo. Esperamos una asistencia masiva por parte de la comunidad Barí y la comunidad Uwa. Nos estamos invitando a estandarizar ya estas mesas de trabajo, a fortalecerlas para que realmente se pueda adelantar un proceso con tiempos realmente prudenciales que permitan garantizar una implementación oportuna y adecuada. Asimismo se espera la asistencia de entidades de control del orden regional con el fin de garantizar la transparencia del proceso con estas comunidades. Esperamos el acompañamiento de las entidades de control y de la Defensoría del Pueblo como entidades que puedan garantizar que todos los procesos se están haciendo y se van a llevar de una manera lógica en consecuencia a la resolución. En ese orden de ideas esperamos que esta mesa de trabajo permita y nos suministre la información que requerimos para poder avanzar en esta implementación de esta nueva legislación. Desde la Gobernación de Norte de Santander se planea que en octubre pueda iniciarse con este programa de Alimentación Escolar Diferencial. Hola amiguitos, los adultos en Norte de Santander están preparando todo para lo que han llamado rendición de cuentas del periodo 2016-2019 sobre la garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud. Nuestro Gobernador nos va a contar cuál es la garantía de los derechos que se miden a través de 55 indicadores. Con esta noticia concluimos un Norte productivo para todos recordándoles que en pantalla están las redes sociales con las que ustedes pueden interactuar con nosotros Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!